¿Eres César? Vengo por el combate. Soy yo, el hijo de puta más rudo del bien. Ni el peor padre en Night City. Micaela, nena, sé lo que hago, debes confiar. No te dibujo más la palabra. Primero gastaste una fortuna en cromo y ahora... Es demasiado. Hazlo entrar en razón a madrazos, ¿va? Necesita una buena lección. Micaela, Micaela, espérate, chingada madre. Escucha, necesito mucho dinero y ya. Es por eso que solo recibo apuestas fuertes. Me estoy jugando al carro. O lo igualas en efectivo o te olvidas de la pelea. Venga, lo igualo, ¿estamos? Todo chido, vamos. Entonces, a mano limpia, ¿entendido? ¿No vas a sacar ningún anohilo o garras mantis de tu trasero? Ah, claro. Pecho. Pregunto porque el último vato con el que peleé trató de sorprenderme con espolones. O sea, ¿listo? Sí, cuando quieras. Cuidado. No estoy jugando. Si, no. 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 No no, no. No, no, no. No, no. Madres, yo... No digas nada, infeliz. Dale las pinches llaves y vámonos para la casa. Toma. Cuídalo por mí. Un placer. Eh, me voy a estrenarlo. Puta mierda. Era una belleza. Mi caballero de brillante armadura. ¿Cómo vamos a casa ahora? ¿Caminando? ¡Chale, ya se me va a ocurrir algo! ¡Cállate! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¿Un Rostovic? ¿Estás ciego? Mira el puto logo de... Tengo un combate. ¿Eres back? El mismo. Es verte y mi cartera empieza a dar palmas. Me lo juego todo contra ti. Te veo muy subidito. Y no es para menos. Este brazo es tecnología militar. Huesos de titanio, fibra de carbono... Podría abrir un tanque en canal, si quisiera. ¿Y bien? ¿Hay trato? ¿O ya te estás meando encima? El fusil ese, ¿cómo era? ¿Grad? ¿De dónde lo has sacado? Es un recuerdo del ejército. ¿Por...? Por curiosidad. He oído que es una edición limitada. Solo fabricaron 300 para la KGB. ¡Vaya, vaya! Así que eres un flipado de las armas. Pero eso es lo de menos. Aquí estamos para romper huesos y cromo. Bueno, ¿aceptas mi oferta o no? No solo la veo, sino que subo la apuesta. Ya te dije que voy a jugármelo todo. ¿También el fusil? No tienes cojones de hacerlo. Contigo, más no me la puede sudar. Va, me ha puesto el fusil. Sígueme. ¿Estás listo? ¿O ya te estás acojonando, primor? Ya estamos tardando. ¿En serio? ¿Tantas ganas tienes de besar la lona? Provocación. ¿Qué has metido con el chum equivocado? ¿Qué has metido con el chum equivocado? ¿O te arranco la lengua? Venga, pásame el fusil. Por encima... de mi cadáver. ¡A por él! ¡Vamos a dar! ¡Livertato! 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 ¡Fuera de mi camino! ¿Qué? ¿Crees que eres la hostia inverso y puedes entrar en todas partes? No es que lo crea. Lo sé. Así que aparta de una puta vez. Vale. Vete a la mierda. ¿Qué coño quieres? ¿Y? ¿Quién va ahora? ¿Alguien más? ¿Qué coño quieres? 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 ¿Qué coño quieres quieres? ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quieres quieres? Hemos apalabrado un combate ¿Ah, sí? Tu cara no me suena ¿Eres nuevo por aquí? Más o menos Pues ándate con ojo Los extraños no son bienvenidos aquí Como mires mal a alguien Te partirán las piernas y te tirarán a una zanja Pero, si me derrotas Romperé una lanza por ti Podrás usar las instalaciones Conocer al entrenador y toda la pesca Ah, pues mira Se agradece Te diría que de nada Pero aún tienes que derrotarme Y entre tú y yo Nunca he perdido un combate Dices que nunca has perdido Pero para todo hay una primera vez Me temo que no caerá esa breva Vamos ¿Tienes algún? ¿Un implante secreto? ¿Filtros sensoriales? ¿Rotores? ¿Potenciadores? Ahora lo verás Es verdad Pues nada ¿Empezamos? Vamos al tema Suelte Falta temaje ¡No! ¡ Nope! ¡No! 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 Un momento. ¿Qué ha sido eso? Vale, vale. ¡Me rindo! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Joder! Eh, eh, cálmate. ¿Que me calme? ¡Que me calme! ¿Cómo coño voy a hacerlo? ¡Ah! Lo siento. Veo que no te gusta perder. No, ni tampoco quiero cogerle el gusto. Mira, he tenido bastante por hoy, pero me aseguraré de que no te moleste. Ponte cómodo. ¡Eh! ¡Ni se te ocurra restregármelo! No vaya cerca, me vaya y morila. Vale, pero entonces la apuesta sube. Bien. Por mí no hay problema. Por mí no hay problema. Bueno, ¿empezamos ya? A ver qué sabéis hacer. ¿Y tú? ¿Te rindes como tu hermano? ¿O quieres más? ¡No es mi hermano! ¡Soy yo! ¡Joder! ¿Por qué no os entra en la cabeza? Toma. Tu premio. ¡Beludo pellizco! Tranquilo. Siempre habrá un próximo combate. ¡Deja de hablar contigo mismo! ¡Y pa' en la cabeza! ¡Soy yo! ¡Soy yo, mi hermano, me dijo! ¡Soy yo, mi hermano, me dijo! ¡P看到o! ¡Soy yo, mi hermano! ¡Cuidado, no! ¡Dale, go, go, go! ¡Pensá! ¡Campo! ¡Más como relámpago! ¡Dic, ¡Dicto, ¡Tiempo! ¡Cuando yo dios, serbea a todo el mundo con la mano arriba! ¡Con la kente, quinta, quinta! ¡Dice! Hola, ¿eres Ube, verdad? Hostia. No has contestado a mi pregunta. ¿Tienes algo en la cara? La granada. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Un accidente haciendo malabares o qué? Qué grosero. Eso de hacer preguntas personales sin ni siquiera haberte presentado. Te llamas Ube, ¿verdad? Sí, soy Ube. Bien, entonces vamos. ¿A dónde? A Little China. Me apetece pollo con pao. Súper picante. ¿No te molesta? ¿El qué? La granada. Ya sabes, la que tienes en la jeta. ¿Te acostumbras? Solo hay que tener cuidado con la anilla cuando te hurgas en la nariz. Esto está bien. Ha cambiado bastante. ¿De dónde eres? ¿De Brasil? Ya sabes, en Sud... Sé dónde está Brasil. Con los gringos nunca se sabe. ¿Qué suenan los carros de tigre? ¿A quién? ¿Tienes amigos ahí? ¿Tienes amigos ahí? No. ¿Por qué? Por preguntar. Soy curioso por naturaleza. Llegamos. Espérame aquí y deja el motor en marcha. ¿Hemos venido hasta aquí para pillar comida? Podría decirse que sí. No, no, no. No, no, no. ¿Qué coño ha sido eso? ¿También tienes granadas en el culo? ¡No hay un momento para hacer que despedirme! ¿Queréis probar eso, cabrones? ¡No está mal, ¿eh? Habría estado mejor si me hubieras contado desde el principio lo que planeabas. Es cierto, eres bueno, bueno de cojones. Pero parece que te hayan metido un palo por el culo. Aquí es donde nos separamos. Buena suerte, V. Y relájate un poco, ¿vale? ¿Y no me pagas? ¿Qué si no te pago? Toma, como ya te dije, los buenos no son baratos. Cuídate un poco. Y oye, no metas las narices donde no te llaman. ¿Queréis sangre? ¿Habéis venido para eso? ¡V! Mira, ¿tú por dónde? ¿Me toca luchar contra ti? Eso depende. ¿De qué? ¿De si quieres saltar por los aires? Si es así, pon la pasta y que empiece la diversión. Si vamos a hacerlo, mejor tiramos la casa por la ventana. Subo la apuesta. Veo que vas en serio. ¡Descuida! ¡Endulzaremos el pastel! ¡Acompáñame! ¿Listos para empezar? Sí, para lo que me echen. ¡Que gane el mejor! ¡Fólo! ¡Suscríbete! ¡Para! ¡No puedo más! ¡Me rindo! ¡Se acabó! ¡Kube gana el combate! ¡Ha sido! ¡Ha sido una pasada, V! Tengo una sonrisa de oreja a oreja. Esta es tu parte. Te has ganado cada Eni. Gracias. Estás como una chota. ¿Lo sabías, Ozov? Vaya. Habló ton perfecto. Y no arrugues la nariz. Oye, ¿sabes que esa granada va a reventar un día de estos, no? Conmigo has tenido suerte, pero con otro. Lo sé, lo sé. Todos morimos. Pero yo, al menos, lo haré por todo lo alto. ¿Ale? hola rino veo que no paras y ahora por el título es el tres veces campeón de los pesos pesados Jamás pensé que se dejaría ver por aquí. Es una estrella del deporte patrocinada por la de la del Corso. La gente dice que esto es para mejorar su imagen pública. Cuchillas vuelve a sus raíces para demostrar que sigue siendo aquel buscavidas de la calle. ¿Tengo alguna posibilidad? Buena pregunta. Tú eres bueno. Te cojones. Por eso, es una marca. Libra de carbono, huesas de titanio, juntas hidráulicas, cortesía de los bioingenieros top de Night City. Tú sabes, a lo mejor Víctor no sorprende en algo. ¿Y que está aquí? ¿De verdad creías que te iba a perder algo como esto? Que sinceramente, la cosa no pinta bien para ti, pero mal que por bien me vengo, ¿no? Y si Cuchillas va a ganar de todas y todas, necesitas que subvenezco de eso. Paso. ¿Qué es? Pero si no lo hacía, no te he contado nada. Mi falta, ¿qué hace? Digo que paso. Yo lucho para ganar. Punto. Vale, joder, como quieras. Muy bien. ¿Estáis listos para pelear? Solo un asalto. ¿Qué? Un asalto. No necesito más para que mereces las botas y suplicas piedad. ¿Empezamos? Cuando quieras. Bien. Damas y caballeros de Night City, llegó la hora de nuestro gran compasión. Para la velada de esta noche, tenemos a Cuchillas Duke y a V. Un aplauso. Venga, a vuestros rincones. Más te vale no meterte conmigo. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué quieres decir? He venido a ver el combate del año. La gente está que no caga con él. No me falles ahora, ¿vale? Hola, Uwe. ¿Cómo te ves para el combate? Bien, mis puños están inquietos. Ah, en este mundillo hay que tener confianza. Pero vas a necesitar algo más para pasar del primer asalto contra un tipo como Cuchillas. ¿Qué quieres decir? Ese tío es un milagro, en serio. Nanofibras, Fialskin, amortiguadores. Podrías darle un martillazo en la cabeza y él como si nada. Tú sí que sabes motivar. Traje, que aún no he terminado. Tiene un punto débil. Hace una semana le cambiaron los músculos abdominales y todavía no se ha adaptado a ellos. Si le golpeas ahí, lo notará y mucho. Gracias, Vic. Lo tendré en cuenta. Preparados para la campana. ¡Dale! Empecemos de una vez. ¡Dale! ¡Es mejor! ¡Dale! ¡El estómago! ¡Dale en el estómago! ¡Suscríbete al campana! ¡Suscríbete al campana! ¡Suscríbete al campana! ¡Muchas las casarras! ¡Vamos! ¡Muchas las casarras! ¡Suscríbete al campana! ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡Sigue dándole hasta que se canse! ¡Gracias! 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 ¡Van a tiempo! ¡Gracias! ¡Jacias! ¡Gracias! 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 ¡El comparte ha acabado! ¡La victoria y el premio son para V! ¡Es el campeón! ¿Crees que esto se queda aquí? ¿Que... que dejaré que te vayas de rositas? Más te vale. No creo que estés para más palitas. ¡Esto no ha acabado! ¡Nos volveremos a ver! ¡Tendré mi revancha! ¡Que sea mañana! ¡El año que viene! Pues hasta entonces, yo que tú iría entrenando. ¡Eso le llamo yo, Doxy! ¡He perdido! ¡Ya te lo he dicho! ¡¿Cómo que se echan atrás?! ¡Todos! ¡Será una puta broma! ¡Hola, Rino! ¡Veo que no paras! ¡La próxima vez! ¡No! ¡No sé! ¡Gracias!